El profeta Isaías Hemos escuchado en la primera lectura una expresión muy sugerente del profeta Isaías Hablar al corazón de Jerusalén Eso le pide el Señor al profeta ¿Qué significa esta expresión? Hablar al corazón significa hablar de corazón Cuando realmente queremos hablar al corazón de alguien tenemos que hablar desde nuestro corazón porque la autenticidad de una persona solo puede ser encontrada por la autenticidad de otra en un profundo misterio que hay que respetar También significa hablar al corazón hablar a las personas de lo que realmente es importante para ellas de esas preocupaciones interiores que todos tenemos y dice hablar al corazón de Jerusalén era la capital ya entonces de Israel Es hablar al pueblo de Dios que espera una palabra de su Señor Se identifica en la Biblia muchas veces el nombre de un patriarca o de una ciudad con el pueblo que lo habita Hablar a Jerusalén Hablar a Jerusalén como decimos es no significa pues solo palabras bonitas como para que halaguen el oído quedar bien a ver que quiere oír eso le voy a decir vacío Hablar al corazón es hablar como decimos con autenticidad con sencillez con verdad sin interés sin manipulación También significa en primer lugar escuchar con el corazón abierto y para eso hemos venido a misa o estamos mirándola a través de televisión No venimos a que se nos hagan pues diríamos que promesas ni que ni que se nos cuenten cosas que no son realmente fundamentales No venimos para huir de nuestra realidad sino para iluminarla No venimos para huir de nuestra realidad sino para iluminarla con la palabra de Dios Por tanto no se trata solo de quedarnos en emociones o sentimientos que son normales todos tenemos sentimientos claro que sí pero es algo más profundo ¿Cómo lo hace San Juan Bautista? Lo que hace el Evangelio anunciar una noticia esperada y al mismo tiempo novedosa Así es la Navidad una noticia esperada que siempre es nueva Juan Bautista la voz que grita en el desierto es cualquier cosa menos un populista diríamos hoy alguien que busca pues quedar bien bonito todo lo contrario San Juan Bautista es de esas personas que toda sociedad necesita auténticas austeras valientes siempre nos hemos preguntado ¿Qué tenía Juan Bautista para atraer a tanta gente al desierto? Nos dice que venían de diferentes lugares el desierto es donde Dios había hecho el primer pacto con su pueblo donde el pueblo había caminado hacia la tierra prometida recordemos lugar de silencio de silencio allí donde estaba Juan Bautista pues no había comodidades no había ganancia económica y muchos caminar hacia este lugar les hacía sentirse solos y allí acudían y así sigue siendo esto también hoy en día una iglesia que cayera en la tentación digamos de complacer los oídos de la gente dejaría de ser fermento de salvación a ver a la gente que le gusta oír pues vamos a decir eso para ganar audiencia no si lo que ofreciéramos nosotros fuera simplemente más comodidad más tranquilidad más auto justificación no estaríamos ofreciendo nada nuevo nada realmente distinto cuidado con hablar a Jerusalén desde el palacio de Pilatos podríamos decir cuidado con ser una voz más como cualquier otra cuidado con hablar y no vivir y esto es en cambio lo que caracterizó a Juan Bautista un radical convencimiento de cuál era su misión preparar el camino a Jesús preparadores de camino así podríamos definirnos podríamos definir a los evangelizadores preparadores de camino el evangelio es una palabra que existía incluso ya antes de esta época pero era totalmente en otro contexto significaba los que iban delante a preparar la llegada del rey de la época cuando visitaba un lugar era lo de antes bien pero podemos decir que si evangelizar era y es disponer a las personas para la llegada del Señor y eso es lo que este segundo domingo de Adviento nos propone vivir vivir limpios e intachables disponiéndonos así a la promesa de Dios unos cielos y una tierra nueva que sean morada de rectitud una vez más una vez fuimos bautizados perdón con Espíritu Santo por el sacramento de la iglesia de la iglesia nuestro pecado no puede borrar esa gracia pero si la oculta y la contradice en Adviento por tanto necesitamos confesarnos es decir expresar nuestro agradecimiento y pedir la absolución sacramental Adviento es también como predica Juan Bautista tiempo de conversión nos preparamos para la venida de alguien más grande que nosotros y que a la vez se hace pequeño por nosotros nos vemos en el próximo